Hoy estamos de nuevo en la gobernación de Cundinamarca, donde continúa una feria de empleo grandísima. Hay muchas vacantes disponibles y ustedes pueden llevar su hoja de vida hoy hasta las 3 de la tarde. Nos informa nuestro periodista Miguel Porras en directo. Está lloviznando un poco, hay menos gente. Miguel, buenos días. Así es, Sandra, información muy importante porque hoy es la última jornada. Recordemos que el balance más reciente dijo que 5100 personas ya entregaron la hoja de vida. Y recordemos que el ingreso es a las 7 y 30 de la mañana en pocos minutos. Precisamente para hablar de este tema me acompaña el director de la agencia de empleo del departamento que nos va a entregar el balance completo. Muy buenos días, bienvenido a Río Bogotá. Bueno, registramos con beneplácito como el día de ayer hicieron presencia 71 empresas que nos permitió aumentar el número de vacantes, que inicialmente estaban en 7000 y llegaron a 8900. Usted lo ha dicho muy bien, registramos 5100 personas entregando su hoja de vida. Estamos haciendo una invitación para que hoy, en el segundo día de esta jornada, nos acompañen desde las 7.30 de la mañana hasta las 3.30 de la tarde. No hay necesidad de traer ningún otro documento, solamente la hoja de vida de manera muy sencilla para que tengan la oportunidad de acceder a alguna de estas vacantes que ofrece la Gobernación de Cundinamarca. ¿Cuál es el llamado a los jóvenes? Porque estos son los perfiles que más están buscando. Hagámosles una invitación aquí en Río Bogotá. Bueno, la Gobernación viene liderando el proceso de vinculación de jóvenes entre 18 y 28 años de edad. Es una población que ha tenido dificultades importantes para vincularse laboralmente. Por eso estamos haciendo una invitación para que se vinculen. Acá justamente, en estas empresas de alto reconocimiento nacional, están permitiendo que muchos jóvenes ingresen, generando oportunidades también para las mismas empresas, porque existen descuentos fiscales, descuentos de nómina, que facilitan que este proceso sea exitoso. Hablemos del proceso, pues aquí estamos viendo en diferentes estandos. ¿Qué pasa cuando un joven viene, le aceptan el ingreso a la empresa? Expliquémosle cómo es el trasegar. Bueno, el paso inicial es traer su hoja de vida sencilla sin anexos, con la que hay una hoja de vida que puede ser perfectamente elaborada en su casa. Y se acerca acá a la agencia. Nosotros tenemos un grupo de orientadores ocupacionales, de gestores empresariales, que permiten hacer un proceso de preselección. Una vez se reciba la hoja de vida por parte de la empresa, que coincide ese perfil con esa vacante, posteriormente se hacen las entrevistas, y una vez se pasa este filtro, inician un periodo de prueba. Obviamente, quienes cumplen con ese periodo de prueba, tienen la oportunidad de construir un contrato a término indefinido. Muy bien, finalmente, ¿cuál es la hora que va a terminar la jornada de hoy? Y también, ¿cómo van a hacer ese balance? Porque recordemos que un incremento importante en comparación con la Feria del Empleo del año pasado. Bueno, nosotros arrancamos a las 7 y media y vamos hasta las 3 y media en jornada continua. Queremos hacer la invitación para que todos se acerquen acá a nuestras instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Esto es totalmente gratuito, no requiere intermediarios, es una oportunidad única. Nunca se había registrado un número de vacantes tan grande, con un número tan importante de empresas. Entonces, invitación especial para que nos acompañe acá en la sede de la Gobernación. También informarles que venimos descentralizando las ferias de empleo, estamos llevando las diferentes provincias del departamento, lo que permite que cada vez nos acerquemos más a los cundinamarqueses. Cundinamarca hoy se reactiva económica y socialmente. Muchísimas gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá. Recuerden que la principal invitación es que a las 7 y 30 se van a abrir las puertas de esta feria de empleo. Ya los están disponibles, esperando a todos los jóvenes que requieren ese empleo. Pues esta información que tenemos a esta hora de la mañana en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.